Hola, bienvenidos a la cápsula de actualización de avances en infectología. Soy la doctora Mónica Pinto, infectóloga del Hospital Clínico de Magallanes. Les voy a presentar algunos trabajos que han salido este último tiempo. El primero del cual les voy a hablar es este de discontinuación de beta-lactámicos en pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad. Que son pacientes no críticos, es un randomizado controlado doble ciego que se hizo en Francia, participaron 16 hospitales con personas adultas y básicamente es para disminuir el número de días de tratamiento antibiótico en pacientes que se hospitalizan en sala, que ellos definieron como moderadamente grave, no paciente unida a paciente crítico y que se trataron con beta-lactámicos en monoterapia como dicen las guías europeas, amoxiclabulánico endovenoso o cetraxona y ellos al día 3, o sea a las 72 horas, randomizaban solamente a los pacientes que en ese momento estaban estables. O sea, eran pacientes que ingresaban a sala, a las 72 horas estaban estables según criterios de ATS y se randomizaban como ven acá uno a uno para recibir amoxiclabulánico vía oral por 5 días más o placebo en la misma cantidad de comprimidos por 5 días también. Y lo que muestra este trabajo básicamente es que no hay inferioridad de aquellos pacientes que recibieron 3 días de beta-lactámico versus lo que completaron 5 días más vía oral de amoxiclabulánico. Esto obviamente en el grupo de neumonias que se comportan no graves que hospitalizamos en sala básica, luego fueron a ver qué pasaba con los menores y mayores de 65 años, igual era no inferioridad también en los mayores de 75 y cuando fueron a clasificarlos por el score de neumonia PSI, también se vio en el fondo la no inferioridad de los 3 días. Esto es importante porque acortaríamos bastante el tratamiento, habitualmente acá en Chile damos 7, ellos en sus días tenían 8, entonces es una muy buena herramienta que probablemente se va a venir pronto para disminuir los días de antimicrobiales. El segundo trabajo que les quiero mostrar es de prevención de adquisición de VIH, lo que se llama PrEP. Es hecho en pacientes que tienen, hombres que tienen sexo con hombre tanto cisgénero como transgénero, es un número muy grande de la corte, más de 4.000 pacientes, y bueno, el PrEP estándar es el tenofovir en tricitadina que se conoce originalmente como trugada, está demostrado que sirve, que es altamente efectivo, sin embargo la ventaja del caotegravir es que es un medicamento que es inyectable y que se pone cada 8 semanas, por lo tanto querían ver esta comparación para ver cómo le iba el caotegravir. Como es un inyectable de larga acción, tenían que hacer una prueba un par de semanas antes con un día oral para ver que no hubiese efectos adversos, eso se hizo 5 semanas y luego caotegravir cada 8 semanas por aproximadamente 3 años y en el otro grupo trugada que era lo estándar. Luego volvíamos a lo estándar a saber los resultados. A este trabajo le fue muy bien, de hecho el análisis interino hizo que se detuviera esta randomización y fue presentado el año pasado en un congreso que es muy importante para VIH, en el EI, y lo que mostró es que caotegravir era ampliamente superior a trugada en prevenir nuevas infecciones por VIH, solo 3 infecciones en el grupo de caotegravir versus 39 en el grupo de trugada, que cuando se ve por tasa es 1.22 versus 0.41, lo que le da una significancia estadística en el hazard ratio y la prevención del caotegravir es que bajaría un 66% de lo que ya teníamos las nuevas infecciones, así que se le ofreció toda la rama de trugada pasar a caotegravir. Esto es algo que se viene pronto en Chile, así que se está probando caotegravir tanto en PREC como en terapia antirretroviral. Luego, un problema para todos los internistas siempre, y por lo que los infectólogos estamos siempre encima, son las bacteremias por estafiloaurios, que no está bien claro en la literatura a qué se llama bacteremia prolongada, pero sí se sabe que en los distintos trabajos, ya sea 3, 5 o 7 días, quienes tienen bacteremia más días les va peor. Entonces, este es un grupo de Los Ángeles, California, un prospectivo observanal. Sin embargo, tiene un buen n de pacientes de bacteremia por estafiloaurios, y lo que ellos vieron como ento y primario fue la mortalidad a 30 días. Clasificaron en 3 grupos a estos 800 pacientes, los que tenían bacteremia de duración corta, que era 1 o 2 días, intermedia, 3 a 6 días, o prolongada, que era mayor a 7 días. Entonces, ellos querían ver cómo le iba a cada uno de estos grupos en la mortalidad a 30 días. Excluyeron a menores de 18, a pacientes que no recibieron un tratamiento antiestafilocósico adecuado, o quienes se retrasaron más de 48 horas en iniciarlo, también los hemocultivos polimicrobianos, y los que no tenían hemocultivos de control. Entonces, como en la gran parte de las cortes, la mayoría de sus pacientes fueron tratados adecuadamente, tenían una bacteremia de duración corta, 63%, sin embargo, un número no despreciable duraba más de 3 días, un 28%, y al grupo donde es más preocupante ahí, que no deja de ser un 9%, un 9% a 10% en las distintas cortes, la bacteremia dura más de 7 días, y a eso se llama prolongada en este trabajo. El tema de que una bacteremia se prolongue por más de 7 días, les mostró a ellos que tenían más complicaciones metastásicas, que se morían más al día 30, que obviamente prolongaba la hospitalización casi al doble, prácticamente al doble, en realidad, de las bacteremias intermedias, y que había mucha menos probabilidades de irse de alta. Ya todo esto les dio significativamente estadístico, y cuando fueron a calcular el número que se incrementa la mortalidad por cada día, que tenemos bacteremia, es un 16% por cada día que no tenemos ese clearance del estáfilo. Así que es por eso que hay que siempre tomar hemocultivos de control 48-72 horas, y básicamente hacían énfasis en que la resolución de la fuente, que es lo que siempre pedimos, sea rápido, porque después del tercer día, claramente los pronósticos eran peores. Esto también es interesante, el uso de septrexona en neurosífilis, sabemos que la terapia estándar de neurosífilis en todo el mundo es la penicilina, sin embargo, eso conlleva que tenemos que hospitalizar el paciente porque la penicilina se administra cada 4 horas por 10 a 14 días, y hoy en día, más en estado de pandemia, la escasez de cama se ve con mayor frecuencia, ¿cierto? Ellos fueron a revisar fichas también en Francia por 10 años, del 97 al 2007, y lo que vieron en la respuesta clínica en pacientes que habían recibido septrexona y los que habían recibido penicilina. La mayoría, obviamente, siguió la indicación estándar, que era usar penicilina, sin embargo, un 20% de pacientes por distintos motivos usaron septrexona. Cuando vieron en la tabla 1, la mayoría de los pacientes tenían iguales de condiciones en ambos grupos de antibióticos, la edad era peri-44, el número de VIH era más o menos el mismo, sin embargo, donde claramente prefirieron usar penicilina a los tratantes fue cuando había VIT, y cuando tenían el VDRL positivo en el líquido cefalorraquídeo. Ahí claramente se inclinaron más por usar penicilina que septrexona. Importante decir que eran neurocifilis clínicas, todas con menicitis, parálisis facial, neurovascular, óptica o ocular, y lo que podemos ver acá es que la respuesta comparada versus el estándar que era la referencia, obviamente, fue igual de buena para la septrexona, incluso les dio números significativamente mejores, sin embargo, este trabajo no estaba hecho para eso. Cuando vamos a ver VIH positivo, negativo, VIT, o que tuviese más o menos de 5 células líquido cefalorraquídeo, todo dio a favor de la septrexona, así que, si bien este es un trabajo retrospectivo, pareciera ser que la septrexona podría ser una alternativa para neurocifilis sintomática, y se podría extrapolar a las asintomáticas también. Sin embargo, obviamente, se necesitan más datos para esto, pero es algo que se hace en algunos hospitales ya de Chile, principalmente hospitales públicos y por falta de camas. Iso aguconazol, se los quiero traer a la palestra porque es un antifúngico relativamente nuevo, y lo que muestra este trabajo, que saca datos de las cortes que le dieron la aprobación al iso aguconazol, es que también serviría para sinusitis fúngica invasora, que hasta ahora lo que estaba demostrado era aspergilosis invasora, mucormicosis invasora, son poquitos pacientes, son 50, sin embargo, eran pacientes que en más de un tercio recibieron el isabuconazol como terapia de rescate, de salvataje, y el 90% obviamente estaba inmunosuprimido. La tasa de respuesta que a ellos les dio al día 42 fue de 82% en estos pacientes, donde el 70, más o menos el 34% ya dije, tenía una micosis diseminada, y al día 84 el 70% que recibió isabuconazol estaba vivo, que son números bastante mejores que los reportados en la literatura, sin embargo, por lo menos sabemos que es una alternativa para el tratamiento de infección fúngica con compromiso sinusal, en este caso también ellos vieron los compromisos del sistema nervioso central, y la mayoría era causada por hongos filamentosos que son aspergillus y mucus, así que la sobrevía es bastante buena para este nuevo antifúngico, que la gracia que tiene es que también tiene presentación oral, con una buena biodisponibilidad, y que se puede usar en falla renal. Por último, este trabajo que salió ayer, que va en la misma senda de ahorrar antibióticos y usarlos de mejor manera, antes sabíamos que la infección de tracto binario para hombre siempre se asumía como complicada y se le daba 14 días de antimicrobiano, sin embargo este es un RCT en hospital de veteranos con 272 pacientes, donde además usaron cifron y cotrimoxasol, y el outcome primario era la resolución de síntomas a las dos semanas, y se vio que 7 días no era inferior a 90 días con tasas de respuesta sobre el 90%, así que probablemente esto es algo que también se va a discutir prontamente. Les agradezco su atención y muchas gracias.